Los bloqueos que habían anunciado los pilotos y ayudantes de las rutas que se conducen a Ciudad Peronia. Un dato muy importante que nos acaban de indicar, uno de los ayudantes, quien por medidas de seguridad no lo hemos enfocado, nos afirma que de 80 buses que prestan el servicio en Ciudad San Cristóbal, específicamente de los buses de Peronia, solo 15 están trabajando, solo 15 pilotos están trabajando debido a la serie de amenazas que continúan registrándose por parte de los pandilleros. A esta hora del día podemos observar la poca presencia de las autoridades de la Policía Nacional Civil en este sector. Hemos podido visualizar por lo menos cuatro autopatrullas de PNC con por lo menos unos cinco elementos en cada autopatrulla. También los pilotos y ayudantes de las rutas que se conducen a Ciudad Peronia han afirmado que si las autoridades policíacas no les siguen prestando el servicio correspondiente, la seguridad de la seguridad de vida, ellos podrían estar realizando un nuevo bloqueo, específicamente en horas del mediodía por la poca presencia de las autoridades policíacas. También es importante afirmar que a esta hora del día muchos de los trabajadores que circulan hacia el centro se están movilizando en algunos pick-ups y algunos taxis que les están cobrando entre cinco hasta doce quetzales para movilizarlos. Con esta información y con estos detalles yo regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias Alberto. Aquí era ahora la información del mundo de los espectáculos. Exactamente, tenemos estos detalles con Alejandro. Póngate. La actriz británica Emma Thompson, que necio, es Watson. Siempre se me confunden estas dos actrices. Las dos son británicas y las dos se llaman Emma. Esta es Emma Watson que era Hermione en Harry Potter. Resulta que, pues dice que todo mundo debería seguir sus pasos porque después de que lanzó la iniciativa HeForShe de la mano de la ONU, la Organización de Naciones Unidas y que, como les digo, lanzó esa campaña en septiembre del año pasado, pues intenta motivar la solidaridad entre hombres y mujeres en la industria de la moda, pero particularmente para concientizar sobre los asuntos que afectan a las mujeres como los salarios, la diversidad corporal y la representación inclusiva en los medios. En el video de Vogue UK, titulado Moda e Igualdad de Género, una conversación con Emma Watson, la estrella emprende un diálogo con diseñadores como Stella McCartney o Jonathan Saunders. En septiembre, dice, ella lanzó la campaña de la ONU llamada HeForShe, que trata sobre que los hombres apoyen a las mujeres y a las mujeres a los hombres para alcanzar la igualdad de género. La diseñadora Stella McCartney dice, pues creo que la industria de la moda tiene un importante rol que jugar, tiene una gran voz y esa voz debe ser adaptada. Necesitamos dar un mejor mensaje a las mujeres de todas las edades, tamaños y nacionalidades. Dice Emma Watson, que ha visto importantes pasos hacia la igualdad de género en la industria, pero cree que hay mucho racismo y sexismo. Dice que le encantaría también ver más diversidad y representación de mujeres y hombres en una forma que los haga sentirse empoderados. Y así es como muestra este video, Vogue UK, y al final del clip, pregunta a los televidentes qué reaccionen a una serie de interrogantes. En otro tema, parece que decir, Beetlejuice, 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 pues tiene sus efectos y sus resultados positivos. Resulta que Guanana Ryder llegó al programa de Seth Meyers, un late show que, como sabemos, se transmite en Estados Unidos, y allí confirmó que no se estaba jugando con los sentimientos del público. En realidad, sí viene una secuela de Beetlejuice. Dijo, podemos estar seguros de que muy pronto podremos reencontrarnos con el divertidamente retorcido Beetlejuice en la gran pantalla. Ryder fue la invitada de Seth Meyers y ahí fue donde confirmó que se está trabajando la segunda parte de la película de 1988. La actriz recordada por su rol de Lydia Dietz en Beetlejuice, se atrevió a confirmar esta producción luego de que el mismo Tim Burton, director de la primera película, asegurara que se realizaría una segunda versión nuevamente bajo su control creativo. 7 con 12, buena noticia, viene Beetlejuice 2. Gracias, Alejandro, por la información. Byron desde las calles, el reporte del tránsito. A ver, ¿qué es lo que nos comenta? Quedamos en regresar dentro de un ratito para ver cómo estaba cambiando la situación y eso es lo que vamos a hacer en ese momento. Byron, ¿cuál es el reporte? Gracias, Sanitza. Gracias, Ricardo. Buenos días, efectivamente. Quedamos de regresar. Ya regresamos y ver si cambió y cambió bastante el tránsito, compañeros. Se recuerdan ustedes el enlace anterior. Estaban las calles prácticamente con movimiento vehicular, pero prácticamente vacías. No es ahora el caso. Ahora está bastante congestionada la avenida Petapa, que es el lugar donde estamos nosotros ubicados. Y como podemos observar, ya la afluencia de vehículos incrementó. Ya la larga cola de vehículos está formándose en este sector máximo. Todas las personas que se dirigen hacia el sector de Pamplona van a encontrar bastante tránsito, bastante congestionamiento. También las personas que quieren, a través de la avenida Petapa, llegar hacia el punto del Boulevard Liberación y todo este sector. Porque sí, usted ya lo sabe, son miles y miles de guatemaltecos que hacen uso de este tramo vehicular desde temprano. Y es por eso que nosotros le compartimos esta información, para que usted la tome, por favor, muy en cuenta. Y usted también, pues, no tenga ningún problema a la hora de querer llegar a esas actividades que tiene usted ya agendadas y planificadas en esta jornada de miércoles, cinturita de semana, donde ya son muchos los guatemaltecos que están circulando por este sector. Así que, por favor, usted a tomar en cuenta, pues, todo lo que nosotros le estamos compartiendo, junto con las imágenes de la unidad móvil de Viva la Mañana, para que usted, pues, no tenga problema alguno, como le digo, a la hora de querer transitar por este sector. La Tanasio Zul puede ser otra arteria que usted puede utilizar como en una ruta alterna, pero sí, también es de esas rutas que son bastante utilizadas y pueda que la concentración vehicular sea también de igual como la que nosotros estamos observando en la avenida Petapa. Es información importante, entonces, que le hacemos llegar a esta hora de la mañana para que usted, antes de salir de su casa, esté bien informado, vea y sepa qué es lo que está sucediendo en este sector. Avenida Petapa y 15 calle de la zona 12, el punto donde hoy nos ubicamos y donde compartimos con usted la información de que ya transitar por este sector está complicándose con el pasar de los minutos. Compañeros, de esta forma, yo regreso con ustedes al ser principal, nuevamente, deseándole a todos nuestros televidentes muy buenos días. Muchísimas gracias por la información. Nuestro compañero está allí recorriendo las calles de Guatemala. Y ahí nos comentaba lo que está sucediendo cuando son las 7 con 14, pero nosotros tenemos más. Una última pausa, ya hablemos con algunas noticias, el repaso de algunos temas. No se vaya. Al regresar en Viva la Mañana. Jueza de mayor riesgo, Carol Patricia Flores no conocerá más procesos donde esté involucrada la CICIC por proceso en su contra de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Además, fiscal del Ministerio Público podría rendir declaración esta mañana. Y al cierre, Wikileaks paga una enorme recompensa para quien filtre información privilegiada sobre acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y al regresar Deporte Internacional, Barcelona, el campeón de la Supercopa de Europa. Queremos que te sientas, Batres. Llámanos al 22001010. Sí hay buenos precios. Sí hay lo que estás buscando. Sí hay, te estamos esperando. Enormacia, Batres, sí hay.